Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, ¡rego! Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muñal No les bajamos, ma nunca paramos Esos son palos y muñal Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muñal No les bajamos, ma nunca paramos Esos son palos y blan No les bajamos, la gente No nos tardigantes Me trabougez la tec No nos tardigantes Me trabougez la tec No nos tardigantes Say yeah 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 1, 2, 3, 4 Francia, Colombia Me gusta FRIES Que Balvin Willy William Que gusta FRIES Francia, Colombia Me gusta FRIES Que Balvin Willy William Que gusta FRIES Francia, Colombia Me gusta FRIES Que Balvin Willy William Que gusta FRIES Como nos tardigantes Say yeah 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 1, 2, 3, REGO Que FRIES Que FRIES Que FRIES Los DJ no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue muy bien Y eso se fue muy bien No les bajamos Mas nunca paramos Eso se fue muy bien No les bajamos Mas nunca paramos Eso se fue muy bien No nos tardigantes No te bajes la tec No nos tardigantes No te bajes la tec No nos tardigantes No te bajes la tec No nos tardigantes Say yeah 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 1, 2, 3, REGO és Y eso se fue muy bien No te bajaría Si noies Yos Y y y Y So Se ong